Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les tengo un tema muy importante que desde hace tiempo quería compartirles y es el tema de cantar a capela. Pero bueno, para que me entiendan a qué me refiero, cantar a capela viene del italiano a capela que significa como en la capilla y se refiere básicamente al hecho de cantar como en las capillas. En las capillas se puede cantar y son lugares muy amplios donde tu voz puede resonar tan fuerte que a veces pareciera no ser necesario los instrumentos o algo que te soporte aparte de tu voz. Pero bueno, para entenderlo mucho mejor te lo explico. La idea es cantar con tu voz, únicamente con tu voz y ningún instrumento, ninguna pista, absolutamente nada de música, solamente tú y tu voz. Seguramente ya lo has hecho alguna vez, ¿no? Y seguramente te ha pasado que cuando lo haces sientes que cantas mucho mejor que cuando tienes que cantar con instrumentos, con pista, con algún karaoke y se te hace que cantando tú solo con tu voz o tú sola con tu voz, estás cantando mucho más afinado, alcanzas mejor las notas, todo lo haces mucho mejor. ¿Te ha pasado? Sí. Suele pasar. De hecho, muchos de mis alumnos me lo han comentado y me han dicho que prefieren cantar a capela que cantar con una pista o con la canción acompañándose o con algún instrumento. Siempre se les ha hecho mucho mejor cantar a capela. Y pues bueno, si tú eres de los que cantan a capela y te gusta más cantar a capela que con pista, déjame decirte que no vuelvas a hacerlo. Deja de cantar a capela. Y sobre todo si estás aprendiendo, deja de cantar a capela. ¿Ok? Bueno, bueno, no vengo a regañarte, simplemente a decirte qué es lo que sucede si, sobre todo si estás en una etapa de aprendizaje, si estás en etapa de crecimiento como cantante, pues ¿por qué no es tan bueno cantar tanto a capela? Aunque para ti sea mucho mejor que cantar con instrumentos. Sí, ya sé que de pronto estás en casa o estás en algún lugar y no hay música y quieres cantar. Sí, está bien, hazlo. Pero no te lo tomes como algo muy importante y mucho menos pienses que es mejor cantar a capela que cantar con instrumentos. Pero bueno, dejémonos de regaños, que no se trata de esto, simplemente de explicarte por qué no es tan recomendable preferir cantar a capela que cantar con una pista, acompañado de instrumentos, acompañado de música en general. Siempre será mucho mejor que cantar a capela, pero te explico por qué. Así que cuando cantamos a capela, tú debes de saber en qué tono exacto estás cantando y no cantar en el tono que se te antoje. Tú debes de conocer muy bien la canción para saber en qué tono está y en qué tiempo está. Probablemente en el tiempo puedas variar un poco, ir un poquito más rápido o más lento, sin exagerar lógicamente, pero en el tono sí es recomendable que te acostumbres a cantar siempre las canciones en el tono que es. Así que por esta razón es que cantar a capela no es cosa fácil. Sí, hacerlo mal quizás sí sea fácil, pero hacerlo de la forma correcta no es algo que se pueda hacer cuando estás empezando apenas aprender a cantar o cuando estás en este proceso de mejorar tu voz. Y esto se debe a que si tú no tienes esta capacidad de tener tu oído tan agudo, tan afilado como para saber en qué tono vas a empezar la canción sin necesidad de que ningún instrumento te acompañe, pues esto es lo que te ocasionaría muchos problemas y te voy a comentar por qué. Resulta ser que cuando estamos en un proceso de aprendizaje o inclusive también en proceso de crecimiento con nuestra voz, una gran parte muy muy importante y tú lo debes de saber, es el hecho de poder desarrollar nuestro oído. Sí, esto a lo que llamamos el oído musical, ¿no? Pero esto es parte de volverte un cantante, el hecho de desarrollar tu oído. Y sin duda alguna cantar a capela no te está ayudando en lo absoluto a ese desarrollo. Porque cuando cantas a capela, cantas en el tono que quieres, en el ritmo que quieres y te vas subiendo y bajando a tu antojo. Y es por eso que pensamos que cantar a capela nos resulta mucho mejor. Porque como estamos tomando los tonos que se nos antojan y cantándolo a nuestro antojo, entonces no estamos batallando. Porque en el momento en que deberíamos de haber alcanzado cierta nota, la vamos a ir bajando más a donde la alcancemos cómodamente. Y eso la verdad es que no está nada bien. Y no me refiero al hecho de que no esté bien porque se escuche mal. Que sí también en parte es eso. Pero a lo que me refiero es al hecho de que no estás ayudando al desarrollo de tu oído. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a la voz que cante como se le antoje mientras el oído se echa a dormir. Y sí, la importancia de la afinación es que pongas a trabajar el oído. A que el oído empiece a reconocer notas, a que empiece a reconocer en qué tonalidad estás cantando, a que empiece también a guardar registros como de una canción que has cantado muchas veces, sepas exactamente en qué tono va a empezar. Sin necesidad de que el instrumento o alguien te esté diciendo en qué tono empiezas. Así que espero que me entiendas que cantar a capela no es lo más recomendable. Si está bien que de pronto cantes en tu casa, no tienes ningún instrumento, no tienes pistas que te acompañen, no hay ningún problema. Pero no te lo tomes tan en serio. Simplemente canta, deja que fluya tu voz. Pero siempre procura tener música a tu lado para que te vaya guiando con los tonos y no te estés yendo por donde se te antoje y pongas a trabajar el oído. Además, sabemos muy bien que siempre traemos a este pequeñín, que es el celular, y siempre hay música aquí adentro. Así es de que si quieres cantar, pon la música que te acompañe. Si estás a lo mejor lavando los trastes, recogiendo tu cuarto, haciendo algunas cosas, pues, y digo, si te vas a poner a cantar, yo creo que puedes poner música. Así que trata de evitar cantar a capela y siempre pon, por lo menos en tu celular, algo de música que te acompañe y que te vaya guiando y que ponga a trabajar a tu oído. ¿Ya te suscribiste? Suscríbete, dale click a la campanita, déjanos un like y comparte, ¿ok? Y bueno, ya que te he regañado y ya que te he explicado por qué no debes de cantar a capela, ahora te explicaré qué es lo que sí debes de hacer. Lo que sí debes de hacer, y no solamente cuando estás en etapa de aprendizaje o de crecimiento vocal, esto creo que lo debes de hacer siempre para mantener a tu oído en forma. Es que cuando quieras cantar, lo ideal, si quieres cantar una canción en específico, es que esa canción, primero la pongas, la escuches y la vayas cantando mentalmente. Por ahí en alguno de mis videos del curso de canto les expliqué acerca del cantante mental, pero bueno, te lo explico otra vez. El cantante mental básicamente es el hecho de cantar mentalmente. A veces estamos en algunos lugares donde no podemos cantar, pero estás escuchando una canción que te gusta mucho y mentalmente la estás cantando. Eso es el cantante mental. Entonces lo que vas a hacer es poner la canción, escucharla y cantar mentalmente. Recuerda que el cantante mental es un cantante que puede hacerlo todo, puede cantar absolutamente todo. Así que no le pongas ningún límite, así sea la canción que sea, mentalmente tú puedes cantar cualquier cosa. Esto yo sé que para ti no tendrá ningún sentido, pero la realidad es que al ponerte a cantar mentalmente y no ponerte límites, permite trabajar también con tu mente, que es otro punto muy importante en el aprendizaje del canto. Si tú en tu mente piensas que no vas a alcanzar una nota que muy probablemente la alcances, nunca la vas a alcanzar. Créeme que desde aquí está lo más importante del canto. Este es nuestro amigo o nuestro enemigo. Tú solo puedes limitarte o hacer que puedas lograr muchas cosas. Así que el primer paso es muy importante y se refiere al hecho de poner la canción que vas a cantar, escucharla y cantarla mentalmente sin ningún límite. Te recomiendo que cuando cantas mentalmente, trates de tener a tu voz ahí cantando, que sientas que es tu voz la que está cantando y que no tiene ningún límite. Eso también te ayudará muchísimo. Y bueno, el siguiente paso va a ser ponerte ahora sí a cantar la canción, pero trata de poner la canción con todo y el cantante. No pongas la pista ni el karaoke. Primero la canción completa y te pones a cantar con el cantante. De esta manera el cantante será una guía para ti para ir aprendiendo cómo cantar, si estás haciendo esto o aquello, ponerle mucha atención. Bueno, ya se la pusiste en la primera parte, así que te irás guiando con los tiempos y con el tono con el cantante. De esta manera practica algunas veces hasta que te sientas cómodo. Y entonces sí, cuando ya te sientas cómodo, pasas a la tercera etapa que es ponerte a cantar con la pista o con el karaoke. De esta manera entonces sí, ya vas tú solo, pero siempre acompañado de los instrumentos y te sentirás mucho, mucho más seguro de haber trabajado ya escuchando la canción, cantándola mentalmente y practicando junto al cantante. Y bueno, ya el cuarto paso es cuando ya te sientas muy, muy seguro que hayas tenido un gran aprendizaje de la canción al grado tal que puedas grabar en tu oído y en tu mente cuál es el tono con el que se canta esa canción. Y este cuarto paso entonces sí es cantar a capela y entonces sí, aquí te pones a gran prueba porque lo que vas a hacer es cantar la capela, grabarte y después comparar con la canción original a ver si le estás cantando al mismo tono. Pero bueno, este cuarto paso no te lo tomes tan rápido. Este cuarto paso déjalo para mucho tiempo después de que hayas practicado muchas canciones, que hayas practicado alguna canción en especial durante mucho tiempo y te sientas muy, muy cómodo y muy seguro con el tono y el ritmo de la canción. Mientras tanto, si estás en etapa de aprendizaje o estás creciendo con tu voz, estás trabajando con tu voz, te recomiendo solamente hacer los tres primeros pasos. Escuchar la canción y cantar mentalmente, cantar con la canción completa, con todo y el cantante y el paso tres que es cantar ya con la pista o con el karaoke. Dedícate solamente a esos tres. En algún día, en algún momento, cuando tú ya te sientas muy seguro, entonces sí podrás empezar a cantar a capela. Pero mientras tanto, no lo hagas. Trata de evitarlo por lo menos lo más posible y siempre, siempre trata de tener música para que tengas guía de tonalidad y de ritmo. Y sí, de verdad, créeme, si tú piensas que cantar a capela es mucho más fácil para ti, es porque en realidad necesitas dejar de hacerlo. Es muy probable que lo que estás haciendo es simplemente cantar a tu antojo y no estás poniendo a trabajar ni tu oído ni tu mente y entonces vas a tener problemas de afinación, de ritmo, de muchas cosas. Y bueno, para finalizar, te tengo un par de videos que encontré en la red que me parecen un gran ejemplo de lo que significa cantar a capela. En este primer video está una chica que se nota que tiene experiencia en cantar a capela, se nota que conoce muy bien la canción y entonces canta de una manera afinada, en el tono adecuado, sin estarse moviendo por donde ella quiere, sino siempre siguiendo el tono correcto. En este video verás de un lado a la chica que está cantando y del otro lado un chico que decidió acompañarla con el teclado. Si esta chica no cantara en el tono correcto, entonces para este chico sería un problema poder seguirla. Sin embargo, lo hace correctamente y bueno, para qué te platico más. Ve el video y a ver qué te parece. Y bueno, también te tengo. Tengo otro video donde quiero que notes el gran problema de cantar a capela y no tener ni idea de qué tono, de qué ritmo, de nada y entonces te pierdes. Este es un video con la misma idea que el anterior, pero en este caso tenemos a un pianista que se ha metido en un gran problema porque intentará seguir a la cantante, hace cada cambio de tono con tal de seguir a la chica. O sea, que mi respeto para este pianista que logra encontrar los tonos a los que va cambiando frecuentemente durante toda la canción la chica. Es un desastre en realidad. Pero bueno, les dejo el video y vean qué es lo que sucede cuando creemos que cantar a capela es mucho mejor y más fácil y en realidad no siempre es la mejor opción. Oh, say, can you see By the dawn's early light What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there That our flag was still there Oh, say, does that star-spangled Bandar yet wave O'er the land of the free And the home of the brave And the home of the brave And the home of the brave ¿Por qué? Mi insistencia de que no se dediquen a cantar tanto a capela Y siempre traten de tener un acompañamiento musical Ya sea con instrumentos, con una pista Sobre todo con el cantante Con la canción original Porque esto te va a ayudar mucho más a crecer como cantante Que si lo haces a capela Ya llegará el momento en el que estés completamente desarrollado de tu oído, de tu mente y de tu voz Como para poder cantar a capela sin ningún problema Y saber qué tono y qué ritmo debes de llevar para cantarlo correctamente Y bueno, no se olviden de suscribirse y darle click a la campanita Recuerden que tenemos nuestro curso de canto Siempre listo para ustedes Ya puedes empezar desde hoy mismo a aprender a cantar Si no sabías esto Aquí te dejo un link En el primer comentario y en la descripción También encontrarás todos los links necesarios Para ir a nuestro curso de canto Para entrar también a nuestro grupo de Facebook Que es una comunidad de cantantes Y de ahí también dirigirte hacia el grupo de WhatsApp Tenemos varios grupos donde puedes compartir con más cantantes Y donde también por ahí estaré yo atento a responder algunas preguntas También déjanos aquí abajo todos tus comentarios Acerca de este tema y de todo lo que tenga que ver con el canto Yo me despido Aquí les dejo mi otro canal donde tengo más videos, más información Y pues bueno, sigan cantando, sigan practicando Y que viva la música y el canto Nos vemos, hasta luego Bye